¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Yeah, yeah! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡No me importa nada! ¡Ajá! 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 ¡Y la voz fumé allí! ¡Así que sí! Y con la pala se hasta allí, me da mal hecho, pero no estoy bien Prepara tus sonidos, este grimo tan perdido, tan tristable, y llegado, descolvido, pervertido Yo soy un pervertido, que me hirte tu sonido, destruido, desquiciado, de este punto mal vivido Mal vivido, se que la pala juega conmigo, este equipo, todo el mundo, que sea bien perdido Sea bienvenido, si no debultamente, durante el ojo, lo desecho, la dulce Y ya, dice así Ahora, 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 ahora Siento las doces de la noche, en mi cerebro, no hay ileto, solo muertos, en el trigo, pero el pecho Se destruye el mundo, bueno, mi mundo por lo menos, el pecho, descuente, 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 descuente Y al parecer, aquí careco de cordura, y me dejó seducir con su mirada, pero chula La vacuna es correcta, con su credo, y el que juega, se contagia, no porciones, no es mi credo Y el que juega, se aplazo, no me he pensado, desquiciado, este equipo, obligado, seguido, endemoniado Los chingos, por el fuego, voy a juzgar a mi agudad, de la pibula, es la pibula, es la pibula, no se quiero despedida Salva llegó como un matril, el peligroso bar de chino, con las letras de su claro Lo agrego, a crear ala de aquí Dete payaso, dice aquí, que podrás moquegarse, el pulmón No lo conoce mucho pero da la gracia, que no, despejar con este flow El de mis a leyendas de fuera de este rato No hay chucre, no hay por nada aquí, no hay por nada aquí No hay por nada aquí, no hay por nada aquí Se tocaba y se montaron en la tierra de la casa Todos los perros la cazaron y las ranas arrancaron No hay ni la cultura, dentro se está en la oscura No hay en el metro ni hay si la huella no quiere llora Porque un agudillo pa' volar como la chura Solo todos los palíparas de perros y censura No importa lo que llegas, no pesas Escuché con los reídos destruidos porque pecas Los dientes incluso el chico es que te busca y chocó Por eso quiero tus oídos Y los sigo, el gigante Todo en una bomba, te gafas la peste y te cagó ¡Esto es una bomba! ¡Así se volvamos! ¡También no te ocurre! ¡Ya reviento mi cuento! ¡Yo calico, filetra es tierra! ¡No! ¡Yet, yet! ¡Halen los bonitos claros que están a nada por esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con eso me dan suerte! ¡Vamos! 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 ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Vengan pa' acá los que están ahí en el fondo! ¡Van a hacer que se matara! ¡Cabro! ¡Ven! ¡Están todavía arrinconados! ¡Y me saco un caño! ¡A todas! ¡Ya! ¡Cabro! ¡Yay! ¡Nos tienen mano! ¡Estoy con el de simple! ¡Ey Broda! ¡Llamacín a este rap! ¡Y ustedes kilowastras! ¡Cuál rac! ¡Cuál rac! involve… ¡Y el de las chis Zum klarス! ¡Cuál rac! ¡Esguro, en cuanto! ¡Vamonos en ¡Lam Project! Dice, dice así Así Ey, bruta, ya vacía este da Nuestra puerta, hoy de la circo Esto es una joda, hoy dejamos la batalla La locada está brechida, no nos pueden apagar Ey, bruta, ya vacía este da Nuestra puerta, hoy de la circo Esto es una joda, hoy dejamos la batalla La locada está brechida, no nos pueden apagar La locada está brechida, no nos pueden apagar Ya estamos una báltica, la vela, pero fría Y este estamos días, estamos días No me da que te va a hacer una taza que es fría Ya vivo con la locura y me armo el desastre Hoy a futuro niño te acaré sin mal ¿Por qué? Porque me lanzo la locura con tu mami, con tu hermana Con tu prima y con tu tía El saco de una locura, el chito, mi santuario El vino se la helada, nos vemos conmigo Y con el rama o nos tomamos Arriba la locura, mira cómo me des el foco La gente me mete la truca, estima me tiene terrible Ahora si me doblé, quiere, si me muero cantando Llega el apeto, mi perro, si tiene que ser Ey, bruta, ya vacía este da Nuestra puerta, puerta El de la circo, esto es una joda Hoy dejamos la batalla La locada está brechida, no nos pueden apagar Ey, bruta, ya vacía este da Nuestra puerta, puerta Hoy dejamos la batalla, la toca tanta prendida No nos pueden apagar Pasamos a segunda fase Tiene que resucitado, tenemos el medio vacío Y casi todo intoxicado, salmó el tiempo Como dice mi colega, lo ha pesado De la sedia sola, que quita verla Tiene que ser mi misión, de la sedia y compasión Que es la cine, a curtir un cero, no la reacción Si me muevo, lo vaso, ya me siento adquirido ¿Quién dijo acaso? ¡Fuerte el aplauso hermano para hacer que estar en la casa!